Hola a todos, muchísimas gracias por los mensajes que nos enviáis todos los días de ilusión, agradecimiento por esta iniciativa que hemos tenido. Bien, durante este fin de semana me gustaría proponeros dos ejercicios que tienen que ver con la disociación del cuerpo, algo que nos cuesta muchísimo a todos durante el movimiento, durante el swing. El primer ejercicio, quiero que lo practiquéis, a ver si podemos en familia, cuidado con los peques que con el tema ese del swing, van a ir probablemente un paso por delante de nosotros y un segundo ejercicio un poquito más técnico que va a tener conexión luego con un método de trabajo que practicamos mucho los profesionales, espero que os guste. Bien, el primer ejercicio, cogemos un stance un poquito amplio, una ligera flexión fuerte, la que tenemos habitualmente en la postura, culete alto y pasamos las manitas a los hombros, cruzamos, buscamos un punto fijo con la mirada para tratar de mantener la cabeza muy quieta y buscamos también que la parte de abajo se mantenga sólida, fuerte. Se trata de no mover ni la cabeza ni el tren inferior, vamos a darle simplemente la rotación a los hombros. Empezar suave, intentar sentir como trabaje independiente de la parte superior y vamos a ir descubriendo cuál sería el punto de rotación en el que introducimos la conexión del tren inferior para llegar a la máxima rotación del swing. Empezamos otra vez suave, suavecito, le damos un poco de velocidad para coger la sensación y a continuación busco el tope e introduzco un poquito cuál sería el punto perfecto de rotación. Bien, la segunda parte más complicada, hay que intentar mover el tren inferior manteniendo muy quieta la parte superior. Desde la misma postura empezamos muy suave a mover cadera izquierda, cadera derecha, suavecito, a ver si conseguimos mantener perfectamente fija la parte superior, darle un poquito de velocidad y hacer tres o cuatro veces el punto máximo de rotación de esa cadera izquierda, algo que os pedimos habitualmente y donde cometemos el error normalmente de girar la cabeza para dar el punto de giro. Es el momento de mantener un punto fijo con la mirada y conseguir sentir ese punto de rotación donde ya llegaría la extensión del impacto, ¿vale? Nos puede ayudar mucho a encontrar una referencia, a descubrir sensaciones para introducir luego en nuestro swing. Bien, segundo ejercicio, me voy a ayudar una cinta elástica, si tenéis en casa perfecto, sino utilizar también una prenda que sea un poquito elástica, que nos dejen utilizarla y buscamos un punto fuerte, fijo. Rodeo, recupero la posición del stance correcto de golf y desde la mitad aproximadamente del recorrido, busco la rotación de la cadera que estábamos practicando y buscamos un poquito de extensión con los brazos. Vamos a ayudarnos muchísimo con la cinta de percibir cuál es el movimiento del cuerpo y cuál es la rotación, lógicamente, que debemos de tener en el momento del impacto. Trabajando un poquito la extensión de los brazos nos ayudará a sentir el momento perfecto del contacto, ¿vale? Lo practicamos también a zurdas los que seamos diestros y a diestros los que seamos zurdos. Se trata al final también de compensar un poquito la musculatura, tener en cuenta que ahí vais a notar un esfuerzo fuerte en la parte abdominal, algo que tiene mucha incidencia en nuestro swing. Espero que os haya gustado, muchísimo ánimo, muchísima fuerza a todos. ¡Saludito! ¡Gracias!